Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Buenas noches, bienvenidos a Esoplanet Radio Show Bienvenidos, una madrugada más del martes al miércoles a partir de la una de la madrugada en el que tendremos una hora de sonidos tecno en formato set Gracias a todos los oyentes que semana tras semana nos escucháis a través de nuestra red de emisoras de Loca FM o bien a través de www.locafm.com Un saludo de quien os habla, Carlos Beltrán Os dejo con el set preparado para este episodio número 9 de Xoplanet Radio Show Con una hora de sonidos tecno en formato set Aquí, en Loca FM Loca FM ¡Suscríbete al canal! Esoplanet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Finalizamos nuestro episodio número 9 de Exoplanet Radio Show. Gracias. Recordar que podéis seguirnos a través de nuestros perfiles de Facebook y Twitter de Exoplanet Radio Show. Un saludo de quien nos habla Carlos Beltrán. El próximo episodio de Anonisabit Radio Show. Escribirse. La próxima madrugada del martes al miércoles a partir de la una de la mañana para disfrutar de una hora de sonidos tecno en formato set. Aquí en LOCA FM. LOCA FM. ¡Vamos! 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 Exoplanet Radio Show Con Carlos Beltrán Exoplanet Exoplanet Radio Show Special Transreen Gracias por ver el video.